con el fin de disminuir la emergencia sanitaria por la que atraviesa Cali con el COVID-19. El alcalde de esa ciudad ofreció recursos económicos para comprar vacunas contra esta enfermedad e invitó a los alcaldes de las principales ciudades del país para que hagan lo mismo. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, señaló que la ciudad está dispuesta a invertir recursos de libre destinación para la compra de vacunas contra el COVID-19. Además, dijo que los empresarios deberían considerar esta posibilidad para que puedan inmunizar a sus trabajadores. Que autorizamos las alcaldías para que también adquiramos vacunas y podamos complementar y las grandes multinacionales y empresas también podrían concurrir en vacunar su base trabajadora. Si este esfuerzo se adelanta entre gobierno nacional, entes territoriales y empresas, vamos a tener un mayor número de personas inmunizadas y vamos a lograr lo que se llama inmunidad de rebaño. Se estima que se necesitarán 110 mil biológicos para poder aplicar las dosis que se necesitan para inocular a las personas durante la primera fase. Estas dosis serán entregadas por el gobierno nacional. Sin embargo, señala el alcalde que aún no se puede calcular cuántas vacunas más podrán comprarse con estos 30 mil millones que propone invertir. No lo podemos tener porque los precios de las vacunas son sustancialmente distintos. Estamos hablando de vacunas que pueden estar costando a 2.50 dólares la unidad a vacunas que pueden estar costando 14 dólares la unidad. De tal manera que el número de vacunas a adquirir dependerá del laboratorio que las pueda proveer. Comenzaron las capacitaciones para el personal de salud que aplicará las vacunas con el objetivo de que en febrero estén capacitados y certificados para las jornadas de vacunación que se realizarán en las diferentes IPS de la ciudad. Para que se actualicen los que ya están certificados en el tema de COVID y los que no tienen esta certificación tengan acceso a ella. Hoy vamos a tener una plataforma que esperamos cumpla con los requisitos para poder tener más de 1.200 personas conectadas al tiempo. En Cali algunos ciudadanos son incrédulos sobre la efectividad que puedan tener las vacunas. Le temen más a aplicársela que a estar en las calles con riesgo a contagiarse. 7.500 personas que trabajan en el sector salud y unos 50.000 adultos mayores de 80 años serán los primeros en recibir la vacuna en Cali.